En un trabajo conjunto entre la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente y la Dirección de Tránsito del municipio de Hualpén, se llevó a cabo la reapertura y reorganización del córralón municipal ubicado en la rotonda Peñuelas de la Comuna. El recinto, que desde la administración anterior se encontraba en un deplorable estado de abandono, fue reacondicionado para recibir a los vehículos que según la normativa incumplan las condiciones de circulación. La municipalidad nos ha dado la instrucción de poder ordenar y poder ampliar el corralón municipal de manera de poder cumplir con las funciones que se le otorga a la municipalidad de custodiar los vehículos abandonados y los vehículos que son de alguna forma requisados por carabineros de Chile. La reapertura del corralón viene a descongestionar el área de estacionamientos de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Hualpén, que hasta hace pocos días y por falta de lugar acumulaba una gran cantidad de vehículos retenidos por procedimientos judiciales. Teníamos aproximadamente 40 vehículos a disposición del tribunal, situación que era muy compleja en razón a la operatividad de los carabineros y que había que disponer permanentemente un carabinero resguardo de estos vehículos para no ser nosotros mismos víctimas de algún tipo de ilícito de robo contra la propiedad o especie de un vehículo. Por lo tanto, si nosotros requisamos un vehículo de estas características por droga, por porte de arma de fuego o cualquier otro evento de ilícito, es importante cuidar este vehículo porque es un medio de prueba ante el tribunal. Aquí hay más de 150 vehículos y la idea es tener una capacidad para unos 300 vehículos de manera tal de poder colaborar con las instituciones que fiscalizan hoy día el tránsito en el país. Particularmente, la instrucción de la alcaldesa ha sido facilitar a la orden de carabineros de Chile, en tanto no había podido ingresar vehículos que estaban fuera de la comisaría, siendo responsable de la municipalidad poder custodiar esos vehículos en un recinto municipal. Si bien la capacidad del corralón de Hualpén es de aproximadamente 300 vehículos, la municipalidad, en coordinación con tribunales y fiscalía, tiene facultades para rematar los vehículos que hayan excedido un lapso de tiempo determinado, por lo que se espera que en 2019 el corralón reciba entre 300 y 500 automóviles.